Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El tema de fichajes en el Barcelona va viento en popa Pero es que el tema también de las salidas va genial Y muchas ventas ya están encarriladas Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente holandesa muy importante acaba de afirmar Que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado El gran trueque de este mes de enero Se trata de nada más y nada menos De un intercambio entre el Barcelona y el Ajax de Ámsterdam El Barcelona va a ofrecer al Ajax A su ex jugador, el defensa lateral derecho El jugador americano Dest Y a cambio, el Ajax le va a dar otro lateral derecho Es la nueva sensación en Europa Hasta Real Madrid está interesado en ficharle Pero al parecer ya lo tiene hecho con el Barcelona Se trata de nada más y nada menos Que del jugador lateral derecho holandés de origen marroquí Mazraui Todo indica que el trueque se va a cerrar en el próximo mes de enero Y sin dinero de por medio Mazraui se le va a acabar el contrato En verano del 2022 No quiere renovar con el Ajax Y está dispuesto a jugar en el Barcelona Y ha reconocido a su entorno Que es su gran sueño A mí me parece fantástico el trueque Porque Dest nunca ha demostrado nada en el Barcelona Y cambiarlo por ese pedazo de lateral Que lo quiere toda Europa Me parece una brutal operación Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo